La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte. Bueno, yo creo que el aporte de la radio, primero que nada, es divulgar estrictamente el género. Hay radios por todos lados, pero cuando aparece una dedicada a un género, como hay una dedicada al tango y ahora la mega dedicada al rock argentino, me parece que es muy bueno porque logra no solamente adelantar cosas nuevas que van apareciendo, sino mantener un piso estable con orígenes y con el comienzo de clásicos. Primero un abrazo de corazón para la gente que hace la mega y la que la escucha. Dicen 20 años no es nada, no es así. 20 años son 20 años de laburo y relacionado con algo que tiene que ver con el arte, con la música, son 20 años de forjarse en sueños y hacer cosas muy bellas. Nada más, un abrazo. La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte.